En este vídeo veremos cómo una araña del género tetragnátido ataca a una araña Salticidae, o lo que es lo mismo, una araña saltarina. Un segundo nos puede parecer un lapsus de tiempo insignificante, pero en realidad, en ese pequeño segundo se pueden esconder muchas cosas que escapan a nuestra vista. Ese es el motivo por el cual veremos la misma secuencia repetida varias veces pero a distintas velocidades. Os aseguro que a diferentes velocidades se aprecian diferentes rasgos y detalles escondidos. Veámoslo otra vez un poco más despacio. Los tetragnátidos son una familia de arañas araneomorfas de cuerpo muy alargado y con patas y quelíceros muy largos. Fijaos cómo le muestra sus quelíceros a la saltadora. En respuesta, la saltadora se defiende incluso con sus patas delanteras. Parece ser que la primera en morder es la saltadora. Fijaos cómo le agarra la pata al tetragnátido con sus quelíceros. El tetragnátido contraataca con un intento de mordedura fallido. Por el contrario, el saltícido también ataca mordiendo, pero esta vez con éxito. Fijaos, le muerde en la cabeza y es ahí cuando le inyecta su líquido mortal. Más bien se ajustaría mejor la definición de picadura que la de mordedura, puesto que le inocula su veneno. El tetragnátido huye. Pero la araña saltadora sabe que ha tenido éxito en su picadura. Lo único que debe de hacer ahora, es esperar un poco a que su veneno surta efecto en la que se ha convertido en su presa. Y se coloca en modo de espera. Estas arañas, me refiero a los saltícidos, tienen una vista increíblemente aguda. Básicamente poseen unos potentes prismáticos como ojos delanteros. Es así como controla a su víctima, simplemente observando y decidiendo el momento idóneo para terminar su ataque con una captura definitiva. Atentos. Otra vez, un poco más despacio. Estas arañas pueden llegar a saltar entre 20 y 50 veces la longitud de su propio tamaño, dependiendo de la especie. La velocidad con la que atrapa a su presa es tremenda. Incluso a cámara super lenta se ve rápido. Bueno, pues voy a dejar que veáis como nuestra amiga la saltadora consume su preciado premio. Si te ha gustado el vídeo dale pulgar arriba, si por el contrario no te ha gustado, dale pulgar abajo. Lo dejo a vuestra entera elección. Un saludo y hasta el próximo vídeo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!